En un país azotado por el crimen organizado, otro problema recrudece la realidad de sus nacionales. La tortura a la sombra, es decir, bajo custodia policial, la cual se ha vuelto una práctica habitual que se lleva a cabo con total impunidad. Hemos visto con gran preocupación que los números de personas que han sido torturadas por fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley de todos los niveles, ya sea fuerzas federales, fuerzas locales, fuerzas estatales, ha ido en aumento. Nueve recomendaciones específicas fueron hechas por la organización internacional al gobierno de Enrique Peña Nieto, que lo ubican una vez más en el blanco de las críticas acerca de la efectividad de su gestión. Entre las mismas, destacan el acceso público a la base de datos con información de 26.000 personas desaparecidas en esa nación, la eliminación del arraigo y de las detenciones arbitrarias. El día de hoy le tomamos la palabra al señor presidente y lanzamos este reto de nueve peticiones específicas para que mejore la situación de los derechos humanos en México. Estas observaciones que reflejan la crisis social y política que vive México forman parte de una serie de recomendaciones hechas por Amnistía Internacional en el 2009 y que a pesar de los años no han sido corregidas, peor aún han empeorado. No obstante, las mismas fueron expuestas nuevamente al gobierno de Peña Nieto en octubre del año pasado y este decidió no dar respuesta en ese momento, razón por la que fue censurado.